Noticia de último momento y han encontrado precisamente a esta persona que estaba prófuga de la justicia, a este hombre presunto femicida de quien fuera su pareja, un caso que ha conmocionado sobre todo a Villa Ángela donde ocurría este nuevo femicidio. Recordemos que encontraron degollada en las últimas horas a una mujer y su novio es el principal sospechoso. Las autoridades pidieron colaboración a la población para ubicar a esta persona y encontraron a este hombre que estaba prófugo hasta el momento en la localidad de Villa Ángela. Fue encontrado en Santa Silvina, un vecino fue el que lo denunció, Alejandrina Acosta, fue la mujer que lamentablemente fue víctima de este femicidio durante la jornada de lunes por quien había sido su pareja, Roberto Orona, el que hace minutos fue detenido y encontrado precisamente por parte de la policía del Chaco. Habló también el fiscal Sergio Ríos, quien es el que entiende en este femicidio y confirmó el hecho de que precisamente lo habían encontrado. Y fue también importante las imágenes que se viralizaron de este hombre que la policía del Chaco dio precisamente para poder encontrar al femicida. Que es lo que dijo precisamente el fiscal Sergio Ríos que un vecino de Santa Silvina denunció precisamente a una persona, un sospechoso quien minutos después con el personal de la policía fue demorado. Una persona desconocida con una remera de color que se había viralizado entró a determinado domicilio y no volvió a salir. Fue en ese momento en el que se realizaron los trabajos correspondientes y es el asesino precisamente quien está detenido, dijo el fiscal Sergio Ríos. Bueno, un gran despliegue policial en Santa Silvina quien llegó allí a un domicilio donde se encontraba esta persona. que dijo el fiscal, cuando ya teníamos la certeza de que estaba allí este hombre se entregó sin oponer resistencia, había dicho el fiscal y fue ya detenido. Recordemos que esta mujer, Alejandrina Acosta, la víctima, fue encontrada después de que su hija denunciara en una comisaría de la zona que no podía ubicar a su madre. La joven declaró que la última vez que se había contactado con ella su madre le había dicho que iba a la casa de esta persona. Ante esta situación la policía fue junto con la denunciante al domicilio del hombre pero ya nadie respondía. Recordemos también que las cámaras de seguridad de la zona en Villa Ángela permitieron también lograr conducir a donde se encontraba porque recordemos que intentó, hay videos también que muestran que intentó subir a algún micro de larga distancia para poder movilizarse. No obtuvo resultados y en este caso en los últimos minutos fue encontrado en la localidad de Santa Silvina.